¡Adiós, mariquita linda! Ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti. ¡Adiós, chaparrita chula! Ya me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré. ¡Adiós, mi casita blanca! ¡La cuna de mis amores! ¡Al mirarte entre las flores! ¡Y al cantarte mis honores! ¡Te doy mi postrera, Dios! ¡Adiós, mariquita linda! ¡Ya me voy con el alma entristecida por la angustia y el dolor! ¡Me voy porque tú se estén en él! ¡Sin piedad han herido y han matado a mi pobre corazón! ¡Adiós, mi casita blanca! ¡La cuna de mis amores! ¡Adiós, mi casita blanca! ¡Adiós, mi casa bendita! ¡Y la gente que la habita! ¡Adiós, mi nido de amor! ¡Adiós, mi casita blanca! mío Gracias por ver el video.